El gobierno del estado a través de la coordinación estatal de protección civil informó que 10 de los 14 sensores del sistema de alertamiento sísmico de Oaxaca, ubicados en la sierra norte de la entidad, ya fueron reparados. Además informó que se ha realizado la instalación del equipo del sensor y la antena de Jojimoloyas, la cual fue afectada por las condiciones climatológicas que se presentaron en la zona. Padres de familia acompañados de sus hijos y profesores de la secundaria técnica número 5 de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, se manifestaron por la falta de seguimiento para la reconstrucción de la escuela que resultó dañada por el terremoto del pasado septiembre. La protesta fue para exigir a los gobiernos federales y tal y municipal el cumplimiento del acuerdo firmado para la reconstrucción de las aulas en malas condiciones. Mujeres de la región de la Mixteca claman justicia. Una de las demandas más sentidas por las mujeres de esta región es que se les imparta justicia y para ello es importante que las víctimas denuncien penalmente ante la Fiscalía General del Estado cualquier delito. La investigación de los delitos cometidos contra las mujeres tienen principalmente como reto el fortalecimiento a las áreas de investigaciones ilícitos como abuso sexual, violaciones y el feminicidio. El Ayuntamiento Municipal de Tehuantepec señaló que propondrá al Cabildo un reglamento para respaldar y dar certeza jurídica y evitar que se susciten algunas problemáticas durante las elecciones de autoridades auxiliares como agentes de policía y agentes municipales de este año.